Saben, estoy algo molesto porque este video iba a subirse el sábado y miren, curiosamente ya es lunes, pero cuando tenía ya todo el guion y estaba editando el video, a Juan se le ocurrió una maravillosa idea, sacar un tweet diciendo que el top streamer de Latinoamérica no aguanta los memes y si quieres el contexto, el contexto es el siguiente, que Juan Garnizo tiene una mejor cama que todos nosotros y te dejo el video. Duermes bien sabiendo que tu mujer es un objeto sexual, estos pajeros del chat la molbosean y su pack se levanta gratis en internet. Duermo, duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya, mucho más cómoda, en una casa mucho más bonita que la tuya, con una mujer mucho más bonita que la tuya y una familia mucho más linda que la tuya. Ahora, realmente no me cabe en la cabeza que justo tuviera que leer esta donación, es decir, le llegan muchísimas donaciones y justo tuvo que leer esta y simplemente pudo decir, sí, duermo bien, o solamente, sí, o seguir, o algo mucho mucho más sencillo que era ignorarlo, es decir, muchos lo hacen, pero tuvo que venir a decirle a la persona que le hizo la donación que él tiene una mejor cama y que duerme con una mujer mucho más bonita que la de él, cuando ni siquiera a lo mejor el otro vato ni siquiera tenía pareja y que hasta tiene una familia mucho más bonita porque es blanco y ellos son prietos. ¿Se imaginan que sea huérfano el chico o chica que le mandó la donación? Ahora, realmente Juan respondió porque le ardió el comentario, de hecho ya ha dicho que él apoya y que hasta acepta que su esposa suba este tipo de contenido. Te dejo un fragmento pequeñito de este tema. En lo que no afecta en lo más mínimo a nuestra relación, es una fuente de ingresos más, sería bastante egoísta de mi parte prohibirla recibir una fuente de ingresos que la verdad es que va bastante bien y le ayuda a sus proyectos personales y a nuestros proyectos como pareja. Ahora, lo curioso aquí y quiero aclarar algo, y es que a mí me parecería incómodo que mi pareja, específicamente mi esposa, venda fotos de ella en poca ropa o en conjuntos muy sexys. Sin embargo, esa es mi forma de pensar y mi estereotipo de pareja ideal no es esta. Y aquí entra la diversidad y es el tema que cada quien tiene su estereotipo de pareja perfecta o ideal. Como por ejemplo, las personas que todas sus relaciones las quieren de una forma formal, los que entran en una relación abierta y los cook. Y si eres como yo, que no sabía qué era la palabra o qué significaba, el término proviene de la palabra inglesa cook old o cook old, que significa esposo engañado o un cornudo. Ahora, yo en lo personal considero que el comentario, si bien claramente fue para incomodar a Juan, no fue un ataque, porque no dijo ninguna mentira y háganle como quieran. A lo mejor ni siquiera lo dijo en mal plan y solamente hizo la pregunta de forma abierta, esperando una buena respuesta y recibió la respuesta de que su cama era ZZZ y la de Juan era God. Aunque en efecto, dijo en la donación que su esposa era utilizada como objeto sexual, pero si nos ponemos un poco más serios podemos decir que su esposa, en efecto, vende fotos sensuales de ella y que es la foto, claro, un objeto. Así que si las fotos de la esposa de Juan son utilizadas como objeto sexual, eso ya entra en el uso que le da a las personas. Y lejos de eso, podríamos decir que sí, esto fue lo más ofensivo, pero es que el hecho es de que sí, muchos hombres la ven con morbo y su pack seguramente está por todo internet de forma gratuita. A las personas que son mis seguidores, me siento con Juan gritando. Me siento pues con... No puedo dejar de mirar las tetas que tienes. Y en efecto, la respuesta lógica de Juan fue decir que su cama era mejor, que era God y la tuya ZZZ. Y justo aquí iba una parte totalmente crítica a la actitud ardida de Juan, pero justo cuando acabé el video se le ocurrió a Juan sacar un tweet diciendo que estaba recibiendo mucho acoso y que estaba siendo víctima de muchas burlas, que en realidad él consideraba ataques también y que sus redes sociales están llenas de memes que también por alguna razón consideraba ataques. Y cómicamente ya ven como el arcángel Gabriel sí castiga. Y de hecho iba a responder esto, pero luego vi lo siguiente, solo las personas que sigue Juan y que son mencionadas en el tweet pueden responder. Y que dije, ok, ya no aguanto tanto como lo hizo a Wendy por mucho tiempo porque mientras a Juan le hicieron memes por una semana, Wendy lleva recibiéndolos de forma diaria probablemente desde hace más de tres años. Y vi que todos los comentarios eran apoyándolo y me hizo sentir que los influencers de alguna manera se están creyendo como una especie de casta superior porque por alguna razón parece que sienten la necesidad de apoyarse unos a otros aunque ni tengan una amistad tan fuerte, pero cuando entran en discusiones utilizan todo lo que pueden para atacarse entre ellos como es el caso de Wendy, Umi y Ari, que muchas veces se pelearon y que de hecho Ari ya se había burlado de ella. Al final Ari dio también un comunicado diciendo que debido a que la gente no sabe diferenciar entre tomarse fotos sexys y sacar provecho a una cosa será su último mes de PRIV y OnlyFans supongo, y siendo muy sinceros aquí no entendía que se refería con sacar provecho a una cosa porque con todo lo dicho anteriormente el mensaje que detecto yo, al menos yo, es que ya no podrá sacar provecho de su cuerpo y de sus sims en páginas de pago por contenido hot o exclusivo y toda la gente que le dice que está triste, que ya no podrá hacer lo que le gusta y claro, entiendo que ya no puede hacer lo que le gusta, a mí también me gustaría ganar miles de dólares por solo tomarme unas fotos, es decir, ¿a mí quién me dona mil dólares? Este es de los videos que más me he divertido haciendo de verdad y es que le agradezco muchísimo, muchísimo al arcángel Gabriel por todos los memes que hemos estado recibiendo. Los memes que están de fondo fueron sacados todos de YouTube Basura Posting y el resumen del video es el siguiente, le dijeron la verdad a Juan y su única respuesta como Whitechican a pesar de ser de Colombia es que tiene una mejor cama y hasta aquí el video. Hasta luego y próximo fandom de Invincible. Bye. 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 Gracias.